¿Y tú? ¿Qué has hecho esas últimas semanas? ¿Por qué has estado tan ocupada? ¡No preguntes, Paula! ¿Tenía tantas cosas que hacer? Tuve mis últimos exámenes en la universidad y tenía que estudiar mucho. ¡Ah, ya veo! ¿Y cómo ha ido? Exciting, ¿verdad? In a few seconds, you can listen to the full conversation and effectively improve your listening and reading comprehension. You will also learn a lot of everyday vocabulary and useful grammar so that you can speak better Spanish in your next conversation. By the way, if we speak too quickly or too slowly, you can change the video speed so that it is perfect for you. On your computer or cell phone, go to the video settings and set the speed that feels right for you. Try to follow the conversation closely until the end. If you need to check vocabulary, you can always pause the video and then continue. Muy bien. Vamos a aprender español. ¡Hola, Eva! ¡Vaya! ¡No me lo puedo creer! ¿Eres tú? Pensaba que te mudaste a otro país, al otro extremo del mundo. ¡Sí! ¡Yujú! ¡Soy yo, Paula! ¡Estoy aquí, en Valencia, como siempre! ¿Por qué pensaste eso? Bueno, porque no sé nada de ti desde hace tiempo. Te llamé varias veces la semana pasada, pero no contestabas al teléfono. ¡Ya estaba preocupada! ¡Vaya! ¡Tienes razón! ¡Lo siento! Olvidé totalmente que quería devolverte la llamada. ¿Qué tal te va? ¡Me alegro de verte! ¡Sí, me va bien! ¡No hay nada nuevo! ¿Y tú? ¿Qué has hecho esas últimas semanas? ¿Por qué has estado tan ocupada? ¡Oh! ¡No preguntes, Paula! ¿Tenía tantas cosas que hacer? Tuve mis últimos exámenes en la universidad y tenía que estudiar mucho. ¡Ah, ya veo! ¿Y cómo ha ido? ¿Crees que lo has aprobado todo? ¡Estoy segura de que lo has hecho genial! ¡Sí! ¡Ya tengo las notas! ¡He aprobado todos los exámenes! ¡Y por fin he terminado! ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! ¡Me alegro mucho de que por fin estés libre! Así que, ¿has estado de fiesta estas últimas semanas, no? ¡No! ¡No! ¡Por desgracia, no! ¡No he tenido tiempo para fiestas! ¡He empezado a buscar un trabajo nuevo! ¡Oh! ¡Un trabajo nuevo! ¡Es como un nuevo capítulo en la vida! ¿Y tu antiguo trabajo, ahí no estás bien? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Pero ahora quiero trabajar como profesora y dar clases de español! ¡Es lo que he estudiado! ¡De momento, sigo trabajando como camarera! ¿Te acuerdas del restaurante? ¡Me visitaste una vez hace tiempo! ¡Sí! ¡Claro que me acuerdo! ¡También trabajaste en un restaurante cuando eras estudiante, ¿no? ¿No eras camarera? ¡Sí, exacto! Pero no fue un restaurante, fue un bar. Cuando era estudiante, pagué mis estudios con ese trabajo. ¡Era un trabajo estupendo! ¡Me divertí un montón! ¿Ah, sí? ¿Y no fue muy duro? Seguro que tuviste que trabajar de noche también, ¿no? Sí, tienes razón. A veces tenía que trabajar hasta las 4 de la mañana. Y luego tenía que estar en la uni a las 8 de la mañana. No fue fácil. ¡Ay, Dios! ¡Me lo creo! Pero estaba bien tener mi propio dinero y tenía buenos compañeros de trabajo. Siempre hacíamos muchas bromas y nos divertíamos mucho. Seguimos en contacto y a veces nos vemos los fines de semana. El tiempo que pasé en la universidad es realmente inolvidable. Sí, es verdad. Yo también estoy un poco triste porque pronto dejaré de ser estudiante. Pero estoy muy contenta de trabajar por fin. Sí, te creo. Recuerdo cuando conseguí mi primer trabajo como profesora de español. ¡Hace casi 10 años! Fue un momento importante en mi vida. Estaba un poco nerviosa porque era una situación nueva. Pero ahora estoy muy contenta. Me alegro. Pensaba que yo era la única que estaba nerviosa. No, no. Es muy normal. ¿Has enviado alguna solicitud? Y repíteme lo que has estudiado, por favor. Lo he olvidado. ¡Ay, Paula! He estudiado magisterio y quiero trabajar como profesora de español. ¿Cómo tú? ¿Quién sabe? Quizá pronto seamos compañeras de trabajo. Tienes razón. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Ya has leído un par de ofertas de trabajo? ¿Y has encontrado algo? Sí. Ya he visto algunos anuncios interesantes. Y he mandado también mi currículum. ¿Y? ¿Ya te han contestado? Muchos aún no me han contestado. Pero una escuela sí lo ha hecho. ¿Y? Y tengo una entrevista de trabajo. ¡Vaya, Eva! ¡Eso es genial! Eres muy rápida. ¿Cuándo es la entrevista? Gracias, Paula. La entrevista es la semana que viene, el miércoles. Llevo días sin poder dormir. Estoy súper emocionada. Es mi primera entrevista de trabajo, de verdad. Sí, lo entiendo. Es normal que estés un poco emocionada. Paula, tú eres una experta. ¿Puedes describirme cómo es una entrevista de trabajo? Por supuesto. Cuando buscamos nuevos profesores de español para nuestro equipo de lengura, yo siempre realizo las entrevistas. Por eso sé lo que pueden preguntar los empleadores y puedo darte algún consejo. ¡Genial! ¡Cuéntame! Bueno, regla número uno, sé puntual. Esto es muy importante. Así van a ver que estás interesada, que eres seria y responsable. Sí, eso está claro. Te van a preguntar por qué eres una buena profesora. Tienes que hablar positivamente de ti misma. Vamos a practicarlo, Eva. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Por qué eres una buena profesora? Bien, bien. Veamos. Muy buena pregunta, señora Pérez. Soy empática y muy paciente. Si alguien no entiende una regla gramatical, con mucho gusto la vuelvo a explicar. Y me encanta ayudar a mis alumnos. ¡Estupendo! Así que eres una profesora empática, paciente y dispuesta a ayudar. Sí, así es. Y mis clases son siempre muy dinámicas. Además, soy una gran experta en gramática. Conozco muchos trucos. ¡Uf, muy bien! Muy bien. Eso está muy bien. Has dicho muchos puntos importantes. ¿Y qué más pueden preguntarme? También te van a preguntar si tienes experiencia como docente. Y, por supuesto, sé sincera y demuestra a los entrevistadores que estás realmente interesada. Entonces, solo van a poder decirte cuándo puedes empezar. Y dime, Paula, ¿qué me pongo? ¿Crees que unos vaqueros y una camisa blanca está bien? Sí, está bien. Pero un pantalón oscuro y una camisa blanca es más bonito y profesional. Es más serio. Sí, tienes razón. Entonces, tengo que ir luego al centro y comprarme ropa nueva antes de la entrevista del miércoles. ¡Quiero que todo esté perfecto! Debo decir que me han impresionado mucho tus respuestas, Eva. ¿Has pensado alguna vez en trabajar en lengura? Siempre buscamos profesores de español, pacientes, que sepan explicar de forma sencilla y lógica. ¿En serio, Paula? No sabía que estabais buscando nuevos profesores de español. Sí, me encantaría. Hola, ¿puedo enviarte mi currículum y mi carta de presentación por correo electrónico? Sí, espero tu solicitud. Y no te preocupes, todo va a ir bien en tu entrevista del miércoles. Gracias por tu ayuda, Paula. Pero todavía estoy un poco nerviosa. ¿Qué debo hacer si me quedo en blanco? Eso no va a pasar. La noche antes de la entrevista podemos quedar. Podemos ir al cine o al teatro. Así olvidas tu entrevista y no estás tan nerviosa. ¡Qué buena idea! Me gusta mucho ir al cine. ¿Hay buenas películas ahora? Sí, espera. Veamos qué podemos ver el martes por la noche. La cartelera del cine está en internet. ¡Ah, genial! Ajá, aquí, a ver. Hay una película de acción con Vin Diesel. Vaya, parece genial. ¿Qué te pasa? ¿No te gustan las películas de acción? No mucho. Vale, vale. Hay una comedia romántica con Jennifer Aniston. Sí, las comedias románticas son mejores que las películas de acción. Prefiero ver comedias románticas. Pero a ti te gustan más las películas de acción que las comedias románticas, ¿no? Para mí, las películas históricas son las mejores y las más interesantes. Pero tengo que ver si hay alguna película histórica en el cine. ¿A qué cine vamos? ¿Al cine del centro de la ciudad? Sí, al cine Babel. Tienen las mejores palomitas. ¿Dulces o saladas? Pero bueno, Eva. ¿Dulces, por supuesto? ¿Quién come palomitas saladas? Cuando era niña, mi hermana y yo nunca podíamos comer palomitas dulces. Solo podíamos pedir el cubo pequeño de palomitas saladas. Mi madre era muy estricta. Teníamos que comer muy sano. Sí, yo también tenía normas cuando era niña. No podía comer dulces. Solo en días especiales. Como cuando íbamos al cine. O a veces después de comer. Podía comer algo pequeño. Sí, lo entiendo. ¿Has encontrado ya una película histórica? Un momento. Sí, he encontrado una película histórica. ¿Cuál? Alejandro Magno. Creo que la película trata sobre el rey macedonio Alejandro. Este tema me parece mucho más interesante que una comedia romántica. ¿Qué te parece? A mí me gustan más las comedias románticas. Pero tienes razón. Este tema también me parece muy emocionante. ¿A qué hora empieza la película? A las ocho y media en la sala 3. ¿Y antes? ¿Dan esta película antes ese día? Sí, hay otra sesión a las cinco y media. ¿Te viene mejor a esa hora? Sí, me viene mucho mejor. Esa noche tengo que acostarme temprano porque tengo la entrevista de trabajo al día siguiente a las nueve de la mañana. Tienes razón. Yo también debería acostarme más temprano. Ahora tengo mucho trabajo y tengo que levantarme pronto. ¿Ah, sí? ¿A qué hora te levantas? Temprano es para ti. ¿A las doce de la mañana? No, Eva. Ahora tengo que levantarme a las cinco y media todos los días. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Qué haces tan temprano? Me levanto a las cinco y media. Empiezo el día con un delicioso café y luego hago un poco de ejercicio. Así que nada de palomitas dulces para ti el martes por la noche. Sí, un par de veces al mes se puede hacer una excepción. ¿Y qué haces después del deporte? Luego me ocupo de nuestros alumnos de lengura en nuestros cursos de español en línea. Les explico la gramática y les ayudo si tienen preguntas. ¡Oh, sí! Es una tarea importante. Sí, me alegro de que nuestros alumnos puedan aprender español perfectamente en lengura. Y cuando nuestros alumnos me escriben un mensaje diciendo que por fin entienden la gramática y pueden hablar mucho mejor en español me hace muy feliz. ¡Eso creo! Eres una persona muy apasionada. ¿Y no estás cansada? Trabajas mucho todos los días. Eso puede desmotivar, ¿no? No, en absoluto. Me encanta mi trabajo como profesora de español. Lo disfruto muchísimo. Además, siempre estoy motivada y tengo mucha energía para nuestros alumnos de lengura. ¡Genial! Se nota que te encanta tu trabajo, como a mí. Eso es, Eva. Es muy importante que te guste tu trabajo. Espero de verdad que tengas suerte y consigas el trabajo el miércoles. Muchas gracias, Paula. Yo también lo espero. Me has motivado mucho y tengo muchas ganas de empezar por fin mi trabajo. ¿Cuándo te veo el martes? Nos vemos a las cinco y media en el Cine Babel. ¿Te parece bien? ¡Genial! ¡Me hace mucha ilusión! A mí también, Eva. Seguro que nos divertimos mucho y olvidamos la entrevista. Sí, yo también lo creo. Gracias de nuevo, Paula. Espero que mañana te diviertas mucho con tus alumnos. ¡Muchas gracias! ¡Hasta el martes! ¡Hasta entonces! Bienvenido de nuevo. Before you leave the video, did you know? On our website, you can read the full transcript of this conversation again to memorize all these useful everyday words and expressions. This will help you speak better and with more confidence in your next conversation. Amazing, right? Just go to langura.com slash library. And was this conversation helpful to you? What words or expressions did you find most practical? Let me know and leave a comment down below. I really hope this conversation helped you a lot. If you enjoyed it, please give us your thumbs up and share it with your friends, family or study groups who also learn Spanish. You can even download it to your YouTube library and enjoy it while you are on the bus, train or wherever you don't have internet. See you soon in the next video. Nos vemos en el siguiente video. Adios. 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 Adios.